De Risco Verde, que no viene del municipio, no es nuestro municipio, de Agüime, que nos va a tocar cinco canciones maravillosas, una parrandita, para reírnos un rato y divertirnos. También quería darles las gracias a ellos por venir esta noche, por participar, muchas gracias, y también por la romería que vinieron también, se enrollaron, que no vean, también les doy las gracias por haber venido. Y nada, también antes de terminar, darles las gracias también a Tele Agüime, a este canal, y al de Youtube, que gracias también por venir. El que no ama a su pueblo, no quiera a la gente ni les ve tan algo, El que no ama a su pueblo, no siente el cariño que nos da un amante, para amar a los demás, y dar confianza sin tiro, primero se debe amar, el suelo donde nacimos. Créeme, te lo juro que yo a ti te quiero, que amo a mi niña, la que tiene un seguro de sol y esperanza, de cuna y estrella, la que me obligó a soñar, y enamorarme con alma, a ser feliz y a cantar, por algo yo soy canaria. El Atlántico tiene, ocho rosas amarillas, que su orgullo mantiene, un ser ocho maravillas, cada una es hermosa, como vino y candelaria, y en el mar ocho rosas, y en su misil de atranaria. Cada vez que me marcho en el alja, la llevo yo siempre contigo, porque soy un amante de mis canarias, que tanto las tengo, aunque no quieras creer, o piense que exagero, cuando me llegues a ver, jamás porque las quiero. El Atlántico tiene, ocho rosas amarillas, que su orgullo mantiene, un ser ocho maravillas, cada una es hermosa, como vino y candelaria, y en el mar ocho rosas, que su misil de atranaria. El Atlántico tiene, ocho rosas amarillas, que su orgullo mantiene, un ser ocho maravillas, cada una es hermosa, como vino y candelaria, y en el mar ocho rosas, que su misil de atranaria. El Atlántico tiene, ocho rosas amarillas, y en el mar ocho rosas, que sucio de las frutas, que sucio de la vida, no la es hermosa, que sucio de los parques, que sucio de la vida, no la es hermosa, que sucio de los parques, que sucio de la vida, no la es hermosa, como vino y candelaria. Y a todas, decir que somos la parranda Risco Verde y nada, estamos encantados de aportar nuestro guarito de arena a esta noche parrandera. Decir también que vamos a ver, el año pasado fuimos los últimos, el anterior también y este año también, no pasa nada, absolutamente nada. Pero sí que es un poquito más democrático y el año que viene pues a echarlo a sorteo y que todos podamos participar, seamos iguales. No es una crítica, pero creo que es mejor así, ¿no? Entonces, no somos ni los más guapos ni los más feos, pero que sí que todos debemos ser iguales. Entonces, eso lo quería mencionar, perdones, si molestes y no caigo. De todas formas, Carmen, le damos las gracias porque ellos han esperado por nosotros. Muchas gracias, el aplauso para ustedes. Y cómo no, a los compañeros de Galdar, a los compañeros que vienen de Galdar tan lejos, pues sí, ahí sí lo entendemos también. Pero bueno, era una crítica que yo personalmente he querido decir, pero que no significa nada. Estamos encantadísimos y cuenten con nosotros siempre que lo necesito, lo que obviamente. Pues seguimos. Muchas gracias. Sí, con esta canción que dice, Llegaste tú. ¡Gracias! 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 Voy a dar una de mi dinero Toda la intención de este raro A la insensible mujer que quiero Llevarle tierno, ¿me sabes tú? Llevarle tierno, ¿me sabes tú? Llevarle tierno, ¿me sabes tú? Voy a dar una de mi dinero Toda la intención de este raro Ella es trigueña de negro sol De talla y experto y de breve piel De diente blanco y de labio rojo La más hermosa y risueña es La más hermosa y risueña es La más hermosa y risueña es Ella es trigueña de negro sol De talla y experto y de breve piel Ojalá y dile ni un momento Desde que el árbol se paró No se me quita del pensamiento Ni se me borra del corazón Ni se me borra del corazón Ni se me borra del corazón Buscala y dile que en un momento Desde que el árbol se paró Buena luna de él me tener Dile a mi amada cuánto sufrí Que no me olvide porque me muero Que me perdones si la ofendí Que me perdones si la ofendí Que me perdones si la ofendí Voy a dar una de él me tener Dile a mi amada cuánto sufrí 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 Gracias, gracias Bueno, tenemos un pequeño problema Al compañero con la bandurria Se le ha partido una cuerda O dos y estamos ahí O cuatro, estamos haciendo lo mejor que podemos Así que disculpen también Gracias Y bueno La cuarta canción Que dice Triste Recuerdo El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te caigo mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mi loco desvelo Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentre Espero que tú Al escúchala te acuerdas de mí Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo Y en mi loco desvelo Le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Te quiera que te encuentres Espero que tú Al escúchala te acuerdas de mí Como me acuerdo Como me acuerdo de ti Si vieras Gracias 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 Y ya para terminar Pues Paraíso chicharrero También queremos dar la gracia, como no, pues a la televisión de Agüime, al amigo Oliva, lógicamente, que siempre está ahí en todas, casi todas, y es esa ventanita que nos abre a todo el mundo y que es mucho de agradecer porque es un gran profesional y como no, la televisión de Agüime, por supuesto también. Así que para ello pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Por Dios que él será de mí. Muchas gracias. Muchas gracias y felices fiestas.